¡Hey! ¿Sabes que ahora hay una promoción de Nitro gratis? Debes aprovechar todas sus características como lo es un fondo personalizado, temas de perfil, emojis y mucho más. Créeme que no se trata de ninguna estafa, esto es una colaboración oficial de Discord con la aplicación Webtoon. En pantalla te muestro que acabo de adquirir la suscripción el 15 de mayo completamente gratis. Puedo gozar de todas sus características y beneficios. Para obtener la suscripción necesitas un teléfono o bien una tablet. Esto puede ser desde Android, iPhone o un emulador en la PC. Lo primero que debes hacer es abrir la Play Store o App Store y buscar la aplicación de Webtoon. Si aún no la tienes instalada en tu dispositivo debes comenzar con la instalación para poder aprovechar la promoción de Nitro gratis. Una vez finalizada la instalación debes darle al botón de registrar y completar con tus datos. En este caso necesitas escribir tu correo electrónico, crear una contraseña y nombre de usuario. Asegúrate de escribir correctamente tu información ya que necesitarás verificar tu cuenta antes de poder continuar. Cuando esté todo listo dale al botón de registrarse, te pedirá verificar la cuenta y para hacer esto recibirás un correo electrónico de Webtoon. Necesitas justamente entrar a este enlace para verificar tu cuenta. Una vez finalizado este proceso abre la aplicación de Webtoon e inicia sesión con los datos que proporcionaste durante el registro. Presionamos sobre el botón de búsqueda, escribimos Wumpoos, seleccionamos la primera opción y comenzamos a mirar todos los capítulos del cómic de Discord. Ahora es importante mirar cada capítulo para poder aprovechar la promoción de Nitro gratis en Discord. Una vez que hayas leído unos cuantos capítulos del cómic, verás un cartel que te indicará que necesitas leer o mirar todos los capítulos para poder recibir la promoción. No te preocupes, esto es sencillo, son pocas páginas, solo necesitas deslizar en caso de no querer leer. Si has realizado los pasos correctamente aparecerá otro cartel que te permitirá recibir la promoción para tu cuenta de Discord. Simplemente debes agregar tu dirección de correo electrónico y hacer clic en el botón de solicitar para recibir el regalo. Debes abrir tu correo nuevamente donde encontrarás un mensaje de Webtoon con un código de promoción para adquirir la suscripción a Nitro gratis. Una vez que abriste el enlace necesitas completar con tus datos. Esto es un método legal que te permitirá adquirir una suscripción completamente gratis y es importante recordar que esta promoción solo dura un mes. Pero debes asegurarte de cancelar la suscripción antes de que finalice este, para evitar cargos en tu cuenta, es decir, que se te cobre el siguiente mes. Y para hacer esto acá te dejo un video y si querés ver otra cosa tenés que aprovechar y mirar este video también.